si buenas 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 ya se suscribieron bueno si no se han suscrito suscríbanse porque pronto vienen nuevos vídeos de recetas y viajes entonces esta vez les traigo un vídeo sobre santa marta exactamente la playa del rodadero ya saben que amo santa marta y amo este lugar en específico y les prometo les prometo eso no es una promesa de político la próxima vez viaje santa marta les voy a mostrar las diferentes playas y los lugares más espectaculares de santa marta entonces esta vez vamos a ver atardeceres amaneceres atardeceres y lo hermoso que es estar en la playa del rodadero entonces amo de recomendación yo muy 5 am ya estaba caminando por la playa porque porque a esa hora el clima es súper fresco del agua es así tranquila las olas son no sé no tengo palabras pero es realmente maravilloso la gente que le gusta salir a hacer ejercicio a comprar el pescado fresco a reflexionar a estar tranquilo disfrutar de las vistas tomar algunas fotografías es perfecto porque ya por ejemplo lo que es a mediodía el sol está en todo su furor y es bastante hay bastante calor entonces yo por lo general salgo por las mañanas y por las tardes a contemplar el atardecer a caminar otro poco y bueno espero que les guste este vídeo y en sus comentarios entonces vamos a ver el vídeo espero que les guste que les guste Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.